Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La Biblio en tu casa. Bueno, lo vamos a poner así al espacio. Lo primero que se me ocurrió, pero está bueno o no. Ya que no nos podemos encontrar en La Biblio todas las semanas, nos encontramos acá en el blog de La Biblioteca y compartimos momentos con literatura. ¿Qué les parece? Bueno, ¿estuvieron viendo los videos anteriores? Este es el tercer video. En el anterior yo les propuse conocer a Luis María Pesetti y les dejé un video de él donde está cantando una canción que se llama Zapitos. ¿Y qué tal? ¿Le hicieron? ¿Invitaron a un adulto? Bueno, miren que después quiero ver esos zapitos cómo hacen. ¿Quieren que lo haga yo? ¿Sí? Bueno, a pedido del público. Ustedes me dicen cómo sale. A ver. Va. Un, dos, tres. Ah, mmm. Dijo un sapito. Ah, mmm. Dijo un sapito. Para mí los zapitos hacen... Ah, mmm. Los zapitos hacen... Ah, mmm. Parece que me equivoqué un poquito. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, muéstrenme ustedes cómo se hacen mejor. ¿Les parece? ¿Sí? Seguro que a ustedes les sale mejor que a mí. Bueno, esto es para que conocieran a Luis María Pesetti. Por supuesto que lo vamos a seguir conociendo a través de su libro Nadie te creería. Y para eso cuento con un ayudante, ayudanta invisible, que no quiere dar a conocer su rostro, pero nos va a ayudar con su voz. Porque hoy vamos a compartir un cuento que se llama Terco como vos. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Bueno, ahí vamos, eh. Terco como vos, de Luis María Pesetti. Juanito, ¿qué querés hacer cuando seas grande? Un avión. No, cuando seas grande, Juanito. Tren de alta velocidad. Juanito, ¿no ves lo que te pregunto? Un proa de barco de alta mar. Me estás cansando, te lo pregunto en serio. Un submarino atómico. ¿Querés que llame a papá? Bueno, una banda de pájaros. No, Juanito, no podés ser eso. ¿Me estás tomando el pelo? Bueno, bueno, un iceberg. ¿Querés parar, por favor? Cinco ballenas, un viento que venga a los de China. ¡Juanito! El cielo sobre Rusia. Mirá que te quedás sin tele por una semana, eh. Una bandana cruzando el océano, un bosque de invierno. Lista, te quedás sin tele. Un teatro lleno, un aplauso de 5.000 personas. Osvaldo, ¿querés venir, por favor? Este chico salió terco como vos. Fin. Este es el cuento de Luis María Pesetti. Terco como vos. ¿Y ustedes se identifican con Juanito? ¿Y los adultos, las mamás que están ahí escuchando? ¿Se identifican con la mamá de Juanito? Díganme si no les ha pasado alguna vez. Bueno. ¿Ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Otra pregunta. Juanito quiere ser todo esto. Una locura total, pero bueno. ¿Ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¿O qué quieren hacer cuando sean grandes? ¿Me cuentan? ¿Sí? Y la familia se prende también. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Súper cortito. Lo que tiene el libro de Luis María Pesetti, nadie te creería, es que tiene estos cuentos cortitos, algunos un poquito más largos, pero todos igual de entretenidos. Así que bueno. Les invito a seguir compartiendo estos espacios. Y va la consigna, ¿eh? ¿Qué quieren hacer cuando sean grandes? Los espero. Espero sus comentarios ahí abajo. Y bueno. Voy a hacer como hacen los youtubers. Subo videos todos los miércoles. Y nos vemos la próxima semana. Los espero en el vlog. Un beso grande para todos.